hola amigas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal lucho gamester que les saluda su amigo lucho bien el día de hoy te traigo un vídeo especial vamos a hablar sobre personajes secundarios y amigo mío así como tú me estás escuchando personajes secundarios esos que utilizan muchas personas para sacarle el platino y pasarlo en personaje principal pero no solamente te voy a decir que sirve para platino sino también para pasar gemas normales y si gemas legendarias a un módico precio no todo es gratuito mis amigos entonces te voy a explicar mi método y espero que te sirva ok en vídeo pasado estuve enseñando y si no lo viste te voy a dejar en la descripción el link para que vayas y lo veas en la última parte como traspasar una gema legendaria de una estrella y lo hicimos en vivo ok pero lo que expliqué allí que también que podría pasar gemas legendarias de 2 y hasta de 5 estrellas pero se me olvidó un pequeño detallito amigo mío que hay una condición para este tipo de gemas más alta de 2 a 5 estrellas que es un periodo de tiempo que tiene que esperar más adelante te voy a explicar de qué va esto y eso lo vamos a superar ya verás entonces que necesitas para un personaje secundario fíjate bien algo simple simplemente armadura sencilla fíjate que aquí todavía tengo amarillas no te enfoques tanto en las gemas que carguen ni nada por el estilo que con un personaje que te haga que lleve 30 de paragon 40 no importa el infierno no importa tampoco fíjate que aquí en medida que tú vayas haciendo ciertas actividades el bono de 400 te va a afectar y vas a ir subiendo de manera rápida ese paragon en este personaje pero eso no es relevante lo que me interesa que haga las actividades que te voy a recomendar para sacar provecho ok qué actividad de lucho simple este vas a hacer las 8 misiones diarias no te va a tardar ni 20 ni 30 minutos o sea un espacio entre 20 25 es más o menos lo que te vas a tardar haciendo todo lo que te voy a decir es importante dedicar aunque sea un poquito de tiempo para obtener muy buenos beneficios al hacer tus 8 misiones te van a dar esto sí o sí te lo van a dar puntos de batalla vas a abrir tus tescofe en las cuales vas a ver empuñaduras dijes y también el platino recuerda que si lo haces diario esto al final de semana vas a tener 2007 platino obteniendo puntos de batalla en haciendo las actividades normales va a obtener también este elevar tu pase de batalla y también vas a aprovechar este tanto empuñaduras como cimeras raras como cimeras legendarios que depende de las actividades que tú quieras hacer la que te voy a decir son las que yo te recomiendo lo importante es sacar el platino y empuñadura que vas a hacer luego te vas a venir con el mercader y aquí con el amigo mercader que vas a comprar sencillo amigo mío con tu empuñadura lo que vas a comprar mensualmente tu cimera legendario fíjate bien aquí la cargo vamos a comprar de una buena vez yo voy a comprar mi cimera legendaria fíjate que ya la tengo ok esto es para una opción ya te decir por qué y voy a comprar mis cimeras este raras compro esta y compro también las que tengo aquí son doblas que esto se lo vas a hacer todos los días y vas juntando tus empuñaduras ok es importante porque esté haciendo esas actividades vas a ganar tu platino y después que obtenga toda la cimera a final de semana amigo mío haz como yo te dije en los vídeos de cimeras raras te vas a venir a tu fisura antigua y vas a gastar todo un día domingo metes un buen lote y con ahí siendo las brasas también que esto sí me interesa que te lo hagas ok puedes hacerte unas tres fisuras antiguas en el tiempo que le dediques al personaje secundario y vas y llenando tus brasas debilitadas y a medida que tú vas metiendo cimeras también que también te lo puedes meter semanal no importa este pero te recomiendo el fin de semana porque te va a salir en una buena jornada te puede ser una gema legendaria igualmente te voy a recomendar que también te metas con tus cimeras antiguos no importa si no juntarte las 10 ok no importa qué es lo que yo busco con todo esto amigo simple lo que buscamos es gemas legendarias con este símbolo las cimeras raras te pueden dar dropear una fiesta que aquí me atropeado varias ve una que si me salió con el símbolo por lo importante es que me salen con el símbolo fíjate que me metí con dos cimeras legendarias y me salió este de cinco estrella guau si esta suerte lo hubiese tenido con mi principal hubiese sido de verdad buenísimo pero no es comercial que lástima ok entonces lo que me interesa siempre es buscar este simbolito igualito te van saliendo gemas normales cuando hagas cierta mazmorra o hagas guarida y vas a tratar de siempre elaborarte gemas normales con el simbolito siempre con el símbolo eso es lo importante ok suponte que ya lograste tus brazas debilidad te vienes con el mercader y con este mercader que nos interesa la runa faz no vayas a pararte con la runa a ti que no vas a hacer nada con ella simplemente enfócate en la faz compras todas gastas todas aquí y después simplemente que vamos a hacer nos vamos a ir con nuestro amigo el maestro orfebre ok allí con él vamos a fabricar lo que nos interesa con el personal secundario puedes aprovechar también los eventos como la luna famélica este todo tipo de evento que te puedan dar este simeras raras o legendarias y así te pueden ir dropeando por eso que eso va a depender muchísimo de la suerte que tú tengas que te salga una simera comercial ok estamos con el orfebre y fíjate bien lo que vamos a hacer aquí vamos a fabricar que te recomiendo estas tres opciones ok la primera puede ser de una estrella que lo que te van a contar son siete pero te va a salir segurísima con el logo del mercado ok la segunda es de dos estrellas pero lo malo es que son de 28 recuerda que semanal nos dan son 22 una fa ok entonces si te sobra una que otra entonces las puedes juntando y cuando tengas 28 si te puedes hacer esta de dos estrellas sí o sí entonces por cual te irías por esta aleatoria puede salir de 1 de 2 o de 5 si es de 5 mejor todavía ya yo lo hice amigo mío y te darás cuenta aquí que en mis gemas tengo esta que me salió comercial de dos estrellas que son cuatro fragmentos y esa es la que voy a traspasar ok que hago luego después que hice todo ese proceso amigo mío me vengo a mi mercado sencillito me vengo al mercado y hablo con la mercadería fíjate que ya hay gente aquí entonces que hago simplemente veo cómo anda el mercado recuerda que esto sube esto baja me meto en gemas legendarias veo el precio de mi gema que quiero vender y veo que la más económica cuesta 3533 entonces lo que se me olvidó en el otro vídeo explicarte fue esto que cada vez que yo voy a comercializar una gema de dos en adelante al publicarlo me va a salir este cartelito que dice que los jugadores podrán comprar estos objetos después de 12 horas entonces aquí viene el asunto qué es lo que pasa y qué es lo que teme mucha gente que hay muchos muchas personas hackers que usan su programa para comprar las gemas más económicas sea para mejorarla sea para sabotear etcétera etcétera y qué es lo que hacen cuando ven algo más supone nos metemos aquí o está súper barata lo que hacen es darle clic aquí y en ocho horas tres minutos ésta va a salir a la venta que hacen ellos con su programa lo programan en el tiempo disponible con sus máquinas es la primera opción y se la compra ok finalidades muchísimas entonces para evitarnos eso no le vamos a dar el gusto de ponerlo súper barato porque ellos siempre persiguen son las de cinco estrellas rara vez velas de dos estrellas aunque sí ha pasado pero vamos a poner un precio que tampoco sea tan económico y que ellos éste no se les facilite ese trabajito allí entonces fíjate bien yo voy a poner la venta mi gema te lo voy a hacer aquí en vivo ok fíjate aquí tengo este 3.000 en 4 en 8 horas 44 se pone disponible fíjate que no tiene nada marcado o sea que no le han puesto el ojo todavía entonces para no arriesgarme porque tengo varias de 3.600 hay varias puedo poner en este precio de 3.605 vamos a venderla vamos a ver 3.630 no entonces vamos a ponerla en ese precio 3.630 ok lo voy a publicar y creo que mi gema es la única creo yo de 3.630 fíjate bien la hora 11 horas con 59 minutos no existe otra más ni en la segunda página que tenga ese precio entonces que hago más recuerda que aquí también puedes vender tus gemas normalitas puedes ponerle en precio económico éstas y se hacen efectivos enseguida y la puedes comprar con tu personaje principal o presta atención si llega a ocurrir que te la compran no pierdes nada porque ganas platino recuerda que con este personaje no vas a hacer más nada es simplemente un apoyo ok vamos entonces con nuestro personaje principal entonces lo que voy a hacer con mi personaje principal es irme a donde está mi gema legendaria publicada cáncer sangriento y veo la única que está es la mía y que le voy a dar clic aquí para hacerle el seguimiento si por casualidad dos personas publican al mismo tiempo sea tú y otra persona publican a la misma hora que vas a hacer tú si llegas a ver dos en la misma hora simplemente vuelve a tu persona secundario y lo vuelve lo quitas y lo vuelves a publicar de manera que sepas que es la tuya ok entonces fíjate bien quiero que te fijes en la cantidad de platino que yo tengo ok en la cantidad de platino que yo tengo porque quiero que prestes atención anota bien esta cantidad porque vas a ver cuánto me va a costar en definitiva esta gema que voy a comprar tú me dirás mucho pero si vale 3630 porque no me compro mejor esta y me sale más barata tranquilo tranquilo porque ésta va a quedar como quien dice en familia el dinero o el platino que tú inviertas aquí se va a pasar a tu persona de secundario y lo que va a ganar eres tú y el mercader porque porque esto se le va a hacer un 15 por ciento la comisión que es lo que se va a quedar con el mercader ok y eso se lo van a descontar es al personaje secundario entonces yo te voy a ir explicando y te voy a ir sacando las cuentas de cuánto más o menos eso sería como un alrededor de 500 platino más o menos lo que tú se va a quedar ahí con el mercader ok entonces presta atención a esta cifra que cuando ya tú compres eso obviamente esto va a reducir este y eso se va a ver afectado entonces vas a ver en cuánto vas a comprar esa gema entonces vamos a esperar que se cumple el tiempo y seguimos el proceso que vamos allá reloj mágico y bien mis amigos ya pasó el tiempo por arte de magia ya las 12 horas han ido pasando y como vemos aquí fíjense bien mis gemitas faltan 40 y tantos segundos para que ya sea disponible mis gemas si me puedo acá chequear mis gemas legendarias acá y veo las demás que están ahorita en venta veo que el mercado se ha movido poco y bueno todavía hay gemas económicas ok pero me interesa la mía ok porque la mía porque recuerda como yo te expliqué que voy a tratar de recuperar mi platino invertido no dárselo a otra persona sino a mi personaje secundario que falta tan solo unos segunditos y ya va a estar disponible en el mercado y me van a notificar que ya la puedo adquirir 3 2 1 y ya está disponible entonces me voy hasta acá y compro mi gema fíjense no pasó nada simplemente la estoy comprando y como ven ok ya compré mi gema la tengo ya en mi haber y fíjate la cantidad de platino que tengo acá me quedó 8 mil 773 platino está pendiente con lo que tenía antes que eran 12 mil y tanto para que éste te des cuenta lo que vamos a hacer ahora ya que una vez tengo mi gema lista en mi haber aquí la podemos apreciar ya la tengo voy a recuperar el platino invertido como lo hago mucho simple ahora sí vamos a nuestro amigo el artesano de hechizos acá y simplemente vamos a extraer de dos talismanes ya previamente hechos ok recuerda que para ser totalismanes es sumamente sencillo te van a dar unos dijes esos dijes tú le vas a ir como te lo van a dar diariamente acá en el codis te lo van a dar diariamente aquí ok esto que tenga acá entonces tú vas a ir siempre con él y el que no te sirva lo vas a desguazar y simplemente te va a meter al y lo va a ir mejorando ok y entonces cuando ya lo tengas a nivel 5 va a extraer entonces que voy a hacer acá voy a extraer a estos dos porque dos luchos sencillo porque según el precio del mercado en que se pueda vender la piedra de habilidad o sea lo que vamos a extraer acá es que vamos a recuperar el platino que invertimos en nuestra gema ya te explico como primero vamos al proceso que extraigo acá una piedrita de habilidad verdad y extraigo acá la otra me acabo de gastar mil platinos más tú dirás estás loco lucho que acabas de hacer son mil más más lo que la compra que hiciste de verdad que no me está cuadrando las cuentas tranquilo lo único que yo tengo que hacer ahora amigos míos es venir otra vez al mercado ver las piedras de habilidad acá fíjate que aquí hay unas en dos mil y tanto pero vamos a ver en cuánto puedo vender mis piedras de habilidad ok fíjate que ya no me había dado cuenta pero ya yo había extraído una anteriormente pero no importa no pasa nada eso siempre me va a servir porque tiene el logo del mercado ok que te recomiendo aquí la vas a vender la primera piedra ok al precio máximo que esté en el mercado vamos a ver en cuánto está hoy vamos a ver en 2172 platino ok fíjate bien vamos a hacer aquí una simple ecuación matemática 2172 de de venta que tiene este objeto lo voy a publicar ok fíjate que también tiene un tiempo de espera de 12 horas fíjate bien ya yo lo publiqué voy a publicar el otro por cuánto lucho es sencillo fíjate bien vamos a hacer una regla matemática vamos allá ok aquí metros la de ahora con mi personaje secundario mis amigos porque metros la de hasta acá te voy a explicar vamos acá vamos a ver la venta que acabo de hacer y efectivamente aquí tengo mi venta 3630 ok obviamente aquí sabemos que me van a quitar una comisión del 15 por ciento que equivale al 544 con 50 platino redondeado vamos a redondearlo serían 545 es decir a la final voy a cobrar un estimado de 3085 de platino ok entonces fíjate que aquí me dan un periodo de tenencia de 11 horas entonces el estimado que voy a obtener es 3085 de platino ok entonces porque necesito saber esa cifra porque si me dije que ya lo puse en venta mi primer pierde de habilidad perdón y son 2172 al restarle a lo que me va a quedar aquí me va a quedar 913 de platino todavía por adquirir ok vamos a ver esto depende mucho fíjate son 913 de platino yo pudiera aprovechar de una vez pasar esto claro que sí es más vamos a aprovechar pasar estos 100 platino y aprovechar el máximo de lo que podamos hacer ok entonces ya sé más o menos en cuanto voy a vender mi segundo piedra de habilidad que hice para este pueblo así que vamos a traer a nuestro personaje principal vamos allá muy bien amigos otra vez de vuelta en mi personaje principal vamos entonces ya conociendo en la operación matemática que hice en mi personal secundario sabemos que nos va a quedar 913 de platino y le vamos a sumar lo que tenía acá 100 más de platino serían mil 13 de platino y vamos a vender nuestra piedra de habilidad fíjate que aquí me sale 1086 no me sirve todavía muy alto 1032 978 no importa nos va a quedar algo de platino en el personaje eso no importa más adelante se recuperará y lo voy a publicar ok lo publico público el objeto y listo vas a ver aquí que hay una diferencia de tiempo obviamente por la cuestión de que estoy grabando y eso pero la idea es que enseguida tú hagas eso rapidito incluso tú puedes sacar las cuentas mucho tiempo antes te aconsejo que siempre tenga ya tus habilidades listas ya de manera que lo puedas hacer de una buena vez incluso tú pudieras hasta adelantar las piedras en el momento que ya publicas la piedra legendaria publica de una vez esto para factor tiempo porque porque esto es bien tedioso estar que estar esperando sólo único negativo que tiene este método que estoy trayendo hoy entonces qué vas a hacer ahora vente la piedra habilidad que estás vendiendo y anota todo lo que tengas aquí ok todas estas bonificaciones más el precio porque porque cuando vayas a tu persona secundaria tienes que saber lo que vas a comprar igualmente aquí fíjate bien lo que estoy vendiendo golpe de siete lados lo anotas el precio y listo entonces vamos a nuestro personaje secundario ok vamos allá y bien mis amigos otra vez en nuestro personaje secundario ahora lo que tengo que hacer es simplemente buscar mi piedra de habilidad pública por mi personaje principal y es sencillo vamos acá como sabemos que ya tenemos anotado todo lo que trae nuestra piedrita recordemos que tiene carrera del bárbaro santina entonces como tiene muchos personajes lo único que tengo que hacer es venirme acá y colocar todos voy a colocarlos todos acepto y en relevancia voy a poner de mayor como es cotosa la gema fiesta que aquí me aparecen el mismo precio casi las mismas horas de muchas piedras que han ido publicando como identificó la mía por las características que te dije primero la de nosotros tiene carrera del bárbaro aquí está tiene santuario del monje aquí está tiene el disparo múltiple del demon hunter aquí está tiene castigo del cruzado aquí está y tiene comandar gole aquí está quiere decir que esta es nuestra piedrita y simplemente lo que voy a hacer es este darle acá al corazoncito y ya ese es mío que tú me dirás lucho pero si las compras no importa ganas platino no hay problemas mis amigos de tomar esto es bien difícil que lo compre porque como está tan surtido entonces aprovechas vendértelo a ti mismo entre personajes y no pasa nada ahora vamos a ubicar la segunda piedrita de habilidad que es más económica por lo tanto me de menor a mayor cuánto qué precio tenía lucho 978 la puse a la venta entonces vamos a ubicar qué 978 ok más o menos aquí ya empieza a ver más entonces que traían el golpe de los siete lados vamos a ver si lo veo por aquí si no me lo pasé antes aquí está uno de golpe de siete lados verdad fíjate el tiempo de 11 horas 49 si ves acá que han pasado bastante por la cuestión de la grabación ok entonces golpe de siete lados aquí lo tenemos en la trampa del demon hunter aquí están el disparo ok de la ballesta que está el demon hunter el escape del demon hunter y el manual iracundo el manual iracundo de el que quiere decir que esta es la mía ok entonces le apretó acá el corazoncito y ya tengo mis dos en lista de seguimiento que las voy a adquirir ok entonces mis amigos lo que tenemos que esperar es el tiempo acá recuerda que aquí también tenemos que esperar más o menos el mismo tiempo y cuando se cumpla este periodo de tenencia verdad ya cobro ok voy a cobrar mi gema voy a tener platino para comprar esto y a la vez se va a pasar lucho pero aquí te van con igual 15% no importa si quieres de una buena vez le va sacando el porcentaje y te vas a sorprender que te va a salir súper económico vamos a hacer simples operaciones matemáticas y te darás cuenta cuánto realmente te va a costar adquirir esta gemita sé que el proceso es largo estudioso pero mi amigo crema es que a mí me ha funcionado entonces vamos a esperar el periodo de tiempo y ahí te digo que entonces como el tiempo es magia aquí vamos y bien amigos ya ha transcurrido el tiempo así de manera rápida estamos acá con nuestro personaje secundario entonces vamos a hablar con la mercader y vemos que ya nuestra gema pero nuestra piedra de habilidad está habilitada para ser comprada fíjense que acá hay otra persona interesada ok entonces eso puede pasar claro que sí yo te lo dije si la compra lo que tienes que colocar otra y listo no pasa nada ok vamos a ver tenemos nuestra gema de dos estrellas vamos a cobrar y vas a ver la comisión que va a quitar el mercado que cobramos fíjate lo que te estaba diciendo son 545 redondeando entonces ya nos quedaría 3086 que cobramos ya tenemos nuestro platino y lo que hacemos es ahora comprar nuestras piedras de habilidad ok vamos esta primera 2.172 listo y compramos la segunda no les adelantamos al señor que estaba interesado lástima por él y listo ya compré mis dos piedras de habilidad me quedaron 40 platino ok aproveche pasar los 100 platino que ya vistes y entonces vamos a nuestro personaje principal aquí estamos ya con nuestro personal principal vamos a ver ok entonces fíjate que ya están comprando nuestras piedras y obviamente tengo que esperar 12 horas más para cobrar estas piedras de habilidad y estas mismas se le va a quitar la comisión ok entonces quiero que prestes atención en la cantidad de platino que tengo acá ok y lo que voy a cobrar acá para que tú veas entonces cuánto en realidad me salió mi gema legendaria de dos estrellas entonces vamos rápidamente a esperar ese tiempo ok y bien por alto de magia ya pasó el tiempo de espera así que aquí estamos con mi personal principal y vamos a cobrar y vamos a ver si listo acordémonos entonces mis amigos que aquí nos van a quitar un 15 por ciento por cada piedra de habilidad es decir que este va a quedar más o menos entre 831 platino y este señor va a quedar en 1846 si no me equivoco recuerda que siempre redondean ok las decimales entonces cobramos vamos a cobrar primero y 832 ve ya cobramos y cobramos el siguiente 1847 entonces fíjate bien que los cálculos no estaban tan equivocados ya tengo entonces fíjate bien en mi haber 10 mil 452 platino entonces tenía 12 mil 403 platino menos esto que tengo acá 10 mil 452 que he recuperado algo del platino que invertí entonces me quedaría esa resta en 1951 ok presta atención con lo siguiente recuerda que yo me traje también 100 de platino adicionales de otra de otra de mi otra cuenta entonces sumaselo a eso serían 2051 ok eso dice mis amigos este eso es lo que me costó entonces esta gema legendaria mi gemita legendaria de dos estrellas ok esta que adquirí de dos estrellitas me costó 2051 platino si yo me voy al mercado y ubico cualquier gema de dos estrellas ok nos daremos cuenta que en la más económica está en 3410 y fíjense que siempre la mayoría de las veces le ponen el ojo y ya en cuestión de momentico te la quitan de allí ok entonces cuánto me estaría yo ahorrando prácticamente la mitad a veces hay gemas aquí que la venden en 4000 imagínate si tú compras una gema de dos estrellas en 2000 platino 2050 oye casi a mitad de precio te estás ahorrando entre 2000 a 1500 de platino ok entonces esa es la ventaja porque si tú me dirás oye pero yo me evito todo eso y no puedo comprar directamente la gema me la compro sí pero no vas a recuperar nada porque se lo estás comprando directamente a otra persona con este método quiero que entiendas que vas a recuperar algo de tu platina aunque sea un 60 a un 70 por ciento aquí te lo demostré fíjate tenía 12 mil y tanto y me quedaron mis 10 mil ojo oído al tambor ahora será todo esto lo único verdaderamente que me voy a ganar pues no mi amigo fíjate yo en mi cuenta secundaria y vamos hasta allá para que lo puedas apreciar ok tengo mis piedras de habilidades que adquirí que voy a hacer con mis piedras de habilidades muy simple mis amigos aquí disculpa aquí simplemente lo que tengo que hacer es esperar un cierto tiempo que fíjate acá lo voy a ubicar aquí ok aquí tengo la que compré y aquí me dice que suspensión de 2 esta no porque éste ya la venía procesando esta 6 días con 11 horas al igual que la otra que yo compré 6 días con 11 horas yo espero tranquilamente no hay apuro mi periodo de tiempo verdad y enseguida la puedo volver a comercializar fíjate que hay una que fíjate que le habían puesto el ojo porque era una muy buena piedra de habilidad y la puedo poner en mil tranquilamente en el precio que tenga me ganado hasta en mil este platino 1500 y me la van a comprar es decir que voy a tener más platino entonces quiere decir que voy a ganar más mis amigos se dan cuenta si me vas a decir lo que pasa lucho que es engorroso hay que esperar periodos de tiempo es lo único negativo que tiene este método pero sí o sí mis amigos te garantizo que por lo menos vas a recuperar algo de tu platino ahora me preguntarás funciona lucho con gemas de cinco estrellas te lo digo de corazón no lo he probado todavía pero viendo cómo está el mercado la más costosa siempre y creo que siempre será la gema legendaria ensangrentado porque porque tiene un precio exorbitante de 3 estrellas de 99 mil de 100 mil y para usted contar si es de 4 y 5 estrellas pero hay otras gemas como esta también muy demandada vamos a agarrar una más sencilla la llamada el aviador de 3 estrellas está en 49 mil acá puedes hacer de velar lo que tú creas conveniente ok fíjate aquí de 3 estrellas 5 ya le montaron el ojo no te puedo decir si aquí hay un hacker puede que sí puede que no ok pero si tú quieres por lo menos con tu persona secundario de esa luna de 5 estrellas 3 estrellas encendidas y la quiere sí o sí para tu personaje ten en cuenta esto primeramente que tiene que salir con tu persona secundario la cantidad de que tú quieras segundo tener en tu personaje principal una buena cantidad de platino ok tanto para comprarlo como también para los las piedras de habilidades porque porque simplemente lo que tengo ejemplo yo lo voy a vender en 50 mil perfectamente 50 mil y entonces yo ahí se le sacó el 15 por ciento que sería como uno no sé 7 mil y tanto de platino a eso la cantidad que me quede allí lo que es simplemente tengo que dividirle las piedras habilidades que voy a invertirle que si era más alrededor de 10 no sé cuántas sería y entonces me lo traería poco a poco ok qué es lo que vas a ganar aquí lo que ya venimos hablando mis amigos simplemente que si tú vas directamente con tu comprador y le compras esto en 45 49 olvídate el platino ya se lo dicta a otra persona ya hasta ahí se acabó todo pero si te lo compras a ti mismo vas a recuperar aunque sea un 50 un 60 por ciento eso es lo que quiero que veas del método ok entonces simplificar periodos de tiempo porque sinceramente es lo único engorroso que si te van a retener la mercancía tanto tiempo entonces esto es para la gente que sea paciente ok que puedes simplificar lo claro que sí puedes poner a venta la gema y de una vez anda haciéndote las piedras de habilidades apenas la venda la pusiste en marcha y así sucesivamente y va simplificando lo importante es que todo quede en familia aquí los ganadores son tú y la mercader ok porque aún lo que inviertes en las piernas habilidades lo recuperas en cierta manera cuando lo compras entonces mis amigos espero que de verdad hayas entendido este método además que con el personaje secundario puedes hacer muchísimas cosas en otro vídeo te voy a traer cómo hacer una buena cantidad de platino ok para que se beneficie tu cuenta principal no solamente este personaje secundario nos vamos a enfocar en pasar las gemas legendarias ok si podemos pasar gemas normales que vayamos haciendo fíjate aquí ya yo estoy haciendo esta cuando tenga una si la necesito la puedo pasar a un precio de gallina flaca recuerda que éstas se hacen efectivos enseguida igual que la de una estrella ok cuando haga la de una estrella te voy a recomendar que lo hagas en horas de madrugada me he dado cuenta que el servidor está más libre por lo menos el que yo estoy y no hay casi gente y como me doy cuenta de esto por los chats no hay nadie hablando no ve casi nada de personas aquí entre 12 una de la madrugada a veces que están los noctámbulos como yo y puedo rápidamente comercializar mis gemas que si ves ojo si ves que tus gemas ya le pusieron como tres un corazoncito tú decides la vendo o la quiero para mí si la quiere vender déjalo así que pasen las cosas si no quítala y la vuelves a poner un poquito más costoso ok eso va a depender mucho del movimiento del mercado así te lo digo entonces bueno más mis amigos disculpa lo largo del vídeo pero tenía que explicarte cada paso y los beneficios que puedes obtener con tu personaje secundario este recuerda que en cuestión de los de hacerte los talismanes lo vas a obtener diariamente cada vez que tú haces estas misiones aquí te van a dar uno seguro en la primera muerte del día también te dan la mayoría de veces mira aquí el de hoy lo voy a cobrar ok cuando ya me mata el primer jefe o no sé y eso es gratuito y entonces vas con tu persona principal haciendo tus este tus talismanes en el cual le vas a extraer su piedra de habilidad entonces bueno ahí saca tus cuentas ya lo vistas en vivo entonces recuerda suscribirte al canal mis amigos dale like si te gustó el vídeo pon en tu comentario cualquier duda que tengas esto es cuestión de número cuestión de habilidad ok entonces se despide tu amigo lucho y nos vemos en la próxima bye bye